Bajo un puente de hormigón El frío penetra en mi piel cada anochecer Entre cajas de cartón Tu indiferencia hacia mí es mi humillación La solución no está en la caridad Puede aliviar pero nunca se ama ¿Cuál es la solución a mi desigualdad? Mientras exista miseria no habla dignidad Mucha solidaridad Pero si cruzo ante ti me vas a ignorar La moneda que me das Es pa' poderte evadir de la realidad Dice la constitución Que tengo derecho a una vida mejor ¿Dónde puedo acudir para denunciar Que a la hora de repartir se olvidaron de mí? Dice la constitución Que tengo derecho a una vida mejor ¿Dónde puedo acudir para denunciar? Que a la hora de repartir se olvidaron de mí Que a la hora de repartir se olvidaron de mí Millones de personas Viven en la masa absoluta miseria ¡Corre! ¡Empieza el gran hermano! ¡Corre! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.